El caso de los estudiantes de cine asesinados en Tonalá no ha sido cerrado. En eso insiste el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y reconoce que ha sido difícil corroborar con pruebas genéticas la disolución de los cadáveres en ácido. Sin embargo, hay indicios en otras fincas cateadas que confirman que se trata de ellos, especialmente manchas hemáticas en objetos que fueron cotejados con el ADN de los familiares de los jóvenes. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha recibido más de 150 indicios o datos de prueba para determinar sobre genética o huellas que en ellos se encuentran. Como lo hemos dicho, hasta este momento no hemos encontrado ningún indicio que corresponda al perfil genético de Javier Aceves Gastelum. Es fundamental aclarar que esta es una investigación que sigue su curso y no está cerrada. Se están haciendo el análisis de decenas de pruebas que todavía pueden arrojar datos importantes para el esclarecimiento de los hechos.